En el barrio La Libertad, la policía del Magdalena Medio logró la captura de un hombre quien momentos antes había hurtado pertenencias de una vivienda cerca a este sector. El día de hoy a las 3 de la mañana en el barrio La Libertad de la Comuna 3 del distrito Barranca Bermeja, un ciudadano alerta a la patrulla del cuadrante acerca de un sujeto que ingresa violentamente a su casa y lo intimida con un arma blanca hurtándole varias pertenencias que se encontraban en su residencia. De inmediato la patrulla del cuadrante metros más adelante gracias a las características suministradas lo intercepta, lo captura y se le incautan los elementos hurtados. Según las autoridades este hombre es conocido con el alias del Negro Carramán quien tiene antecedentes por varios delitos cometidos y estaría involucrado en hurtos e instituciones educativas del distrito. Esta persona capturada responde al nombre de Edilio Manuel Arrieta Mercado conocido en el mundo delictivo como alias el Negro Carramán A esta persona le figuran varios antecedentes por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes y por el delito de hurto. Adicional, según informaciones de la comunidad esta persona estaría relacionada en los diferentes hurtos a establecimientos comerciales e instituciones educativas de las diferentes comunas en este distrito petrolero. Al momento de su captura la policía logró incautarle un computador portátil, un celular y un arma blanca.